El salón internacional del automóvil nos sorprende con muchísimas novedades y Mercedes-Benz está muy activo en este año 2013, de hecho estuvimos hace poco tiempo en varias presentaciones de la marca, sin embargo, con esta fiesta de la industria automotriz nuevamente Mercedes nos sorprende con nuevos autos, con nuevos productos y algunos que son realmente una bestia, como el que tengo atrás mío, el SLS AMG, pero también el CLS AMG. Para contarnos todo eso está el presidente de Mercedes-Benz en Argentina, Roland Zay, te doy la bienvenida una vez más, muchísimas gracias por recibirnos y contarnos un poco cuáles son las novedades de Mercedes en este salón. Muchas gracias, ya es difícil saber por dónde empezar, pero en este stand tenemos en total 12 diferentes modelos, de estos 12 modelos, 10 son nuevos, significa que tienen menos de un año acá en el mercado argentino y hoy aprovechamos, digamos, la gran fiesta del automóvil para lanzar cuatro nuevos modelos, para mí el emblema de la marca Mercedes, clase E, clase E Coupé y también para la pura sangre, para los fierros, dos AMGs, el E AMG 63 y el CLS 63 AMG, ambos muy fuertes, pi-tubos con ocho cilindros y son realmente, digamos, caballos que corren mucho, no solamente, digamos, acá en el stand, con mucha gente que quieren ver, sino también en las carreras. La presencia de todas las marcas en un salón tan importante como este, que realmente es un salón internacional, es muy importante, pero también tiene que tener un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de Mercedes? ¿Con qué te das vos por satisfecho cuando el 30 de junio el salón cierre? Primero, un salón, y eso es muy real para el salón acá en Buenos Aires, siempre es bueno para tener un poco también, digamos, la chance de ver a todas las marcas importantes juntos y a mí me gusta mucho tener también otras marcas para que la gente tiene la chance, vea qué gusto, qué hay novedades, porque eso asegura que hay un desarrollo permanente en nuestra industria. Por eso ya es importante estar y ver y escuchar a nuestros clientes, a interesados, a fans, qué dicen sobre los productos, para transmitir eso a nuestra casa matriz también, para que los diseñadores saben qué hay que hacer. Entonces, ya eso es un valor, pero claro, para nosotros pensábamos mucho qué vamos a hacer. Este año hemos decidido, vamos a poner acá mucho foco en nuestras novedades, no vamos a poner, digamos, un auto eléctrico, auto muy futurístico, que quizás en cinco o más años va a llegar acá en Argentina, sino algo realmente real. También lo hicimos para nuestra marca Smart, que ya es una realidad, pero también junto con productos que sirven para mejorar la movilidad urbana, para también presentar que un auto, digamos, tradicional, una marca Mercedes-Benz, junto con un vehículo como un Smart, ellos no son, digamos, oponentes, sino son conceptos integrados en sí mismos. Y, digamos, eso transmitir a nuestros clientes, a todos los visitantes de salón, es nuestro deseo y nuestro target. El nuevo Clase E es un producto que era muy esperado aquí en la República Argentina. ¿De qué manera llega al público? ¿Cuáles son tus expectativas respecto al nuevo Clase E? Bueno, la Clase E, como ya mencioné, es el auto para Mercedes-Benz, el grupo mundialmente, el más vendido Mercedes que hay por su historia. Entonces, digamos, siempre cuando Mercedes-Benz está lanzando una nueva Clase E, hay mucha expectativa, hay mucho desafío para nuestros ingenieros, porque siempre tienen que encontrar algo nuevo, algo espectacular para sorprender a la gente. Y por eso en todo el mundo es un auto querido y deseado. Acá en Argentina, este segmento no es el segmento más grande, somos ya con este vehículo, con el antecesor líder en su segmento, y nosotros queremos estar líder o quedar en esta posición, y seguramente con la nueva Clase E vamos a hacerlo. Pero los números no son tan importantes, porque el segmento es bastante chico, pero para presentar qué es la capacidad de una marca como Mercedes-Benz, es tan importante un auto como este. Hace pocas semanas nos participaron de la presentación del nuevo Clase A, que también está aquí, y va a haber seguramente un Clase A un poco más potente, que tenga genes AMG, que también está por llegar. Bueno, ya no son rumores, el plan es, también tenía acá el A AMG A45, y eso va también ser un auto muy diferente, digamos, de los demás autos que tuvimos. Para AMG realmente fue al inicio un experimento, porque normalmente los AMGs tienen 6, 8, 8 cilindros en su mayoría, y este auto va a tener un 4 cilindro, entonces los ingenieros tenían que encontrar algo, de sacar mucha capacidad, mucha potencia, y lograron que es el 4 cilindro más fuerte en todo el mundo, y yo manejé una vez en Alemania este auto, un prototipo, es realmente increíble, todos los que les gustan, digamos, autos compactos, muy fuertes, van a ser muy, muy alegres. Más allá de que acá en el mes de junio es la fiesta del Estralón Internacional del Automóvil, dentro de pocos meses, nada más, en septiembre, se llevará a cabo la IAA en Frankfurt, donde Mercedes-Benz seguramente tendrá alguna premia mundial, más allá de que no tengamos la imagen del auto, ¿nos podés contar hacia qué lado apunta Mercedes en la IAA, con qué novedades contará el público? Bueno, claro, como Frankfurt es la feria más grande en el mundo, todas las marcas están demostrando qué tecnología de los motores tienen para el futuro, entonces otra vez va a ser lleno, digamos, de motores alternativas, híbridos, eléctricos, fuel cell, todo eso va a ser, digamos, tener un pilar muy importante en la feria, vamos a presentar algunos modelos totalmente eléctricos, el Smart es una realidad, es el más vendido auto totalmente eléctrico ya hoy, y vamos a ver algunas novedades más y van a ser sorprendidos. Roland, muchísimas gracias por tu hospitalidad, por habernos invitado a compartir este momento, por los lindísimos autos que han presentado, y seguramente en el término de los próximos meses nos seguiríamos viendo, porque por lo que me dijiste, hay mucho más de acá a fin de año. Exactamente, vamos a lanzar algunos más, y yo quiero agradecerte y a tus colegas, porque lo más importante también es también tener la pasión para los vehículos, y la pasión transmiten en gran forma a ustedes, y por eso muchas gracias por estar con nosotros. Este Salón Internacional del Automóvil convoca muchísima gente, pero fundamentalmente al 98% de la industria, aquellos que venden autos en la República Argentina, hemos visto autos realmente fantásticos, pero hay mucho más, porque la semana que viene también estaremos dedicándole el programa completo a este Salón Internacional del Automóvil, que insisto, nos ha presentado muchísimos autos, muchísimas novedades, muchísimos concepts, y también nos ha dejado algunas cosas que iremos compartiendo en el transcurso de los próximos programas. Por hoy, simplemente mi agradecimiento, y por supuesto la convocatoria para que dentro de 7 días, nuevamente aquí en el Garage a las 19 y 30, nos volvamos a juntar y a compartir mucho más de este Salón del Automóvil 2013. ¡Gracias! ¡Gracias!